Bueno, seguimos con otra noticia. El Consejo del Poder Judicial se reservó el fallo del juicio disciplinario que se le seguía a tres juezas del segundo tribunal de San Francisco de Macorís, acusadas de corrupción. Se trata de las magistradas Josefina Noemí Díaz, Antonia Rosario y Eniglia Olivares, señaladas por dejar en libertad a un hombre acusado de homicidio y aceptar un alegado soborno. Las juezas están acusadas de ordenar la libertad de Winston Anderson Vélez Gutiérrez, alias El Chacal, quien está acusado de la muerte de Cecilio Fermín Bonilla, a pesar de que éste admitió haber disparado.